Bendiciones mi gente, quiero decirles que esta es mi quinta composición que la hice pensando en la etapa más bella de la vida que es la infancia, la niñez recordando que todo se ha perdido, espero que más de uno de ustedes se pueda identificar con la letra este es un poco de mi infancia, espero que les guste, compartan, comenten dice, recordando los momentos que pasé junto a mi infancia cuando todo es diversión y hay en abundancia, nunca me olvidaré de mi pobre ignorancia cuando creía que en la luna me seguía, mientras caminaba, cuando el tiempo en ese entonces tan lento pasaba, cuando yo con mis amigos la rayo y la jugaba y me puse a recordar solamente un ratito cuando se juntaba el barrio a jugar cantarito la vida en ese entonces era tan estable, a mi madre le decía tengo que ir a jugar mable afuera de mi casa siempre me esperaban todos y si no era jugar mable era cerro, bailar el trompo tanto que quisiera volver a estar ahí, cuando no solo una vez de una baica me caí jamás olvidaré esos bellos momentos cuando pasaba un avión y yo salía corriendo a verlos y tan solo hubiera un camino yo por ahí pasara, si la infancia me llamara, yo jamás colgara en esta canción yo quise hacer repaso cuando comía chuchería, solo por tener los tazos y saber que todo se ha perdido, yo creo que en mi vida es lo que más me ha dolido esos son los tiempos que ya no pasarán, yo sacaba mi pelota y a la cancha ir a jugar recuerdo cuando de la escuela regresaba aprendí a la tv y Tommy Harry era lo que más miraba eso siempre, eran mis pichingos favoritos como Phineas y Fer, compradí el hornito rinco que fue lo que pasó de la noche a la mañana, yo a mis 10 años la cuerda saltaba ahora ya los niños no quieren saber de eso, solo quieren celulares, ese es el mejor acceso dejando a un lado que hay cosas mejor que eso, ya no se puede hacer nada, ya es tarde para eso y me causa risa porque nunca jugué con muñecas, lo mío eran los carros y volar los cometas jugaba pistolero con armas de palo y me siento satisfecha porque nada se fue en vano cuando era diciembre y todo se ponía bueno y todos los hipotes midiéndose los estrenos me acuerdo de toda la felicidad, reventa arco esta fiesta se acercaba navidad pero nada de eso quedó ya, se fue desvaneciendo hasta que nunca volvió más pero si un día volviera aquí lo voy a esperar con mis brazos muy abiertos un abrazo le voy a dar y si tengo un hijo se lo voy a enseñar como los viejos tiempos y volver a recordar mi gente, espero que les guste, espero que puedan encontrarnos algún mensaje de como ahora es la infancia y como era antes, ahora los niños solo piden celulares que quieren ver algún video y ahora todo se ha perdido mi gente, espero que les guste, eso es un poco de mi infancia, bendiciones